Otro mensaje que me envías al correo, despiertas la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo pronto volverás conmigo ¡Claro! ¡Claro! A que te marquen alguien borrará las huellas Yo no encuentro por hacerte ni el balcón Diabro de verte conmigo, ay mi amor Este un día yo te dejo de hablar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los corazones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Siento que alejas yo me alejo aunque no quiera Ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor No puedo seguirme la misión Ayúdame a ayudar mi amor Ayúdame a ayudar mi amor Ayúdame a ayudar mi amor ¡Vamos! ¡Bésala, bésala! ¡Bésala, bésala!